Como consecuencia del aumento de los casos de contagio por la viruela del mono, radicamos una proposición en la Comisión Séptima de Senado para citar al Ministro de Salud, a la directora del Instituto Nacional de Salud, con el fin de escucharlos, de conocer cuál va a ser la estrategia para evitar el mayor número de casos, para poder combatir el contagio de esta enfermedad que cada día va en aumento.